Bueno, acá llegamos, acá estamos, ya tenemos los cafés, la mesita, seguimos poniendo el vestidor, como debe de ser, bien sujeto, porque la última vez casi se nos queda encuerada la señora María. ¿En serio? Tenemos el guarda vida allá, aquí está, dos, por falta de uno, hermoso, hermoso, hermoso está todo. ¡Ay, mire quién viene! Bueno, aquí los invitados vienen llegando a la mansión, ¿qué tal cómo la recibieron en su casa? Oh, mira, a todo dar. ¿Encontró todo en su lugar? A todo dar, creo que sí. A ver, Ale, ¿cómo anda? Mejor imposible. ¿Esa asiática cómo se porta? Bastante bien, bastante bien, ahora me empastillo. Estoy comiendo bien, me empastillo. ¿Qué es lo que estás tomando? Mucho sexo. Ah, no, eso totalmente, eso es lo que empeora. Ormiga, ¿qué estás comiendo? No, hice la posición de Volkswagen. Ah, no, la de Volkswagen, esa es fatal. A ver si nos salió un hueso. Artemio, ¿qué estás tomando? Café. Café, te están calentando la gorda. Ahorita ya va a estar. Mabelita, ¿cómo te recibieron en tu casa? Muy bien, café, bien. Ah, no, pues mira, nada más. No, 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 vienes tumbando rostro y belleza, hoy sí te llevas un surfista. Oh, my God. ¿Qué? 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 ¿Cómo andas? Bien, descansando. Esperando un día para el día de mañana a la escuela. Ah, ¿quieres una gordita? Son de papa con queso y otras son de frijoles con queso. Todo bien. Bueno, vean el servicio que tenemos, vean la estufa, trajimos este, unas gorditas de frijoles con queso y otras que son de papa, ok, para hacer tacos un rato más, de pollo, de carne al pastor. A ver, a ver, aquí está, aquí está, aquí está el animalote, vean nada más. Ah, café, tortilla, pan, queso, limonada. Limonada. Acá hay queso mexicano. Oye, que se me parece que este queso está bien rico. Este queso es de México, pasan vendiendo por ahí. Está muy rico. Hasta la casa me llega el queso. Bueno, sigue comiendo la asiática. Quiere decir, llegando a casa más sexo. En la semana. En la semana. En la semana. No toques siempre. Mira. Vean. Vean de todo. Bueno. Oiga, está bueno el queso, te lo pruebas. Queso osadero, queso fresco y queso seco. Pruébenlo, si les gusta, para la próxima. Bueno, y aquí está. Este es el oculato para después de que terminan de bañarse, vienen y se acomodan acá de este lado. Bueno, pues nos despedimos el día de hoy. Un rato más, nos volvemos a conectar. Aquí vemos dónde acabamos. ¿Le gustó el queso? ¿Qué le pareció? ¿Qué sintió su paladar? ¿Qué sintió en este momento? No te lo puedo decir. Un orgasmo. Más queso. Ah, más queso. Entonces llegó al punto G con solamente un pedazo de queso. No podemos más. Ahora sí, esto sí calienta. ¿Va quemar? No, esto ya calienta porque no se le ve el aire. ¿Cómo que no se le ve el aire? No, ¿no le da el aire? No, no, no. Miren nada más la protección. Vean, vean. Qué maravilla. Bueno, aquí vean que silachos, tacos al pastor en la playa. Tenemos todo bajo control. Miren la carne como da vuelta, como si fuera un becerro al horno. Y esta gordita. Vean, esta gordita de concierto de México. Y acá le están dando la lengua. Ah, sí. No paran. Bueno, como pueden ver, esta gordita de papa con carne adobada, queso, es una maravilla. Vean la ensalada de quinoa porque aquí venimos a dieta. Ensalada de qué es esta? Esta de atún. De atún. El chile de molcajete. Miren nada más. Gordita. No, 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 no. Esta es una ceremonia con un orgasmo al paladar. Vean cómo está la asiática. Ahorita no se acuerda. Ahorita no se acuerda. Con la excusa de que me tuve que tome pastillera y esas pastillas son pesadas. Ahí está. De acuerdo. Ahí está. La hormiga, su traje de baño. New, eh. Rompiendo cadena. Rompiendo. Bueno, vamos a disfrutar la gordita. Es para el amigo Pato, a ver qué. Pato, el próximo verano te quiero aquí con nosotros. ¿Escuchaste? En la playa. Totalmente. Acá con nosotros, disfrutando del calor. Y va a ser así. Así será. Te vamos a traer hasta del orto. ¿Qué le mando a decir a Pato? Patito, de mi corazón, te esperamos. Te queremos ayudar. Te queremos dar ideas. En lo que podamos, Patito. Vení, por favor. Bueno, mucho no vas a poder, porque vos con la asiática. No, Patito. Eso se arregla en dos o tres días y menos sexo. No te hagas problema. Eso. A ver, ¿qué le van a decir al Pato? Pato, pues nosotros lo extrañamos para joderlo, para pensarlo. Ya nada más que tome la decisión. Ya nada más que tome la decisión. Y muchas gracias por mandar esa foto de esa posición. Gracias a eso, Anel todavía no. Se cayó el ventilador. Sí. Y el salto tiene la asiática. Se me cayó encima. Gracias a eso, estoy bien jodida, pero no importa. Hizo la posición del Volkswagen. Sí, estoy inyectada y ahora vuelvo de nuevo por otro modelo. ¿Al Pato? Patito, ya vente para acá. Ya no te hagas del rogar tanto. No estás solo, mira. Acá pura gente millonaria, mira. Puros millonarios, mira, aquí. Pato, acá te esperamos. ¿Y qué le van a hacer una barbacoa? Quiero vivir una buena vida. Vente para acá. ¿Qué le van a hacer una barbacoa, no? Claro, claro. Promesa, un barbacoa, si vienes. Al pulguerillo, le voy a llevar al pulguerillo. Amigo Pato, pues ya sabes, te van a hacer una barbacoa. En el hoyo. Te van a hacer una barbacoa en el hoyo. No sé en cuál hoyo, pero ya está prometida la barbacoa. Un chivo, un chivo grande. O si quieres un marrano, y ahorita tenemos Ofelia disponible. Andale, ya. A mandársela. Se nos vienen las manías. No, ya te heredó las manías. Ya me heredaste la limpieza y ahora como que estaba sentado, pero ya no estoy a gusto porque vi una rama salir de la arena. ¿Por qué no dejás de molestar a mi amigo Pato vos? Entonces, mientras más les cargas, más sale. Es como el petróleo. ¿Y la mesa? Oh, la mesa, mira nada más. Aquí tenemos VIP. Ya para cuando vengas, tenemos la estufa calentando la copusa. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos el privado, las gorditas, carne al pastor, las tortillas. Ya viste para la última vez. ¿Taco? ¿Qué está comiendo? Una gordita. ¿Una gordita de qué? Pues de... De papa con queso, chile de molcajete. Y una salsa de molcajete. Eso es bueno. Raúl, ¿cómo te están atendiendo? Nada, todo muy bien, gracias. A ver. ¿Cómo fueron recibidos en su casa? Yo, número uno. Todo bien. ¿Cómo está el agua? Todo bien, gracias. Riquísima. Está bien. ¿Ya comieron? Mira, porque no se ve la masa de nosotros que está allá arriba. Está bien. ¿Cómo estás, Mabelita? Bien, te puedes bajar de casa. No, hombre, Mabelita, de arriba te van a comprar muy rápidamente. A ver, ¿dónde? Por donde... ¿Dónde está? Te va a pasar en la moto. A ver. A ver, si vendes. Así, acuérdate y tírate para arriba y sigo los pies. Acá tenemos a la nena para vender. A ver, acá está. No nos importa nada, ya vendemos a la nena. No tiene 18. Ahí está. ¿Un retiro? No, trae buena moto. La moto no la quedamos nosotros, que la agarramos para nosotros, para camping. Sí, o en retiro. De retiro, quién sabe, y tenga, pero ahí va. Yo tuve que salir con este Freddy a sacar agua. Bueno, como pueden ver, esta es una gordita de papa con carne adobada, queso. Esto es una maravilla. Vean la ensalada de quinoa, porque aquí venimos a dieta. Ensalada, ¿de qué es esta? De atún. De atún. El chile de molcajete. Miren nada más. Gordito. No, 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 no. Esta es una ceremonia con un orgasmo al paladar. Vean cómo está la asiática. Ahorita no se acuerda. Ahorita no se acuerda. Con la excusa de que me tuve que tomen pastillera, y esas pastillas son pesadas. Ahí está. De acuerdo. Ahí está. La hormiga, su traje de baño. New, ¿eh? Rompiendo cadena. Rompiendo. Bueno, vamos a disfrutar la gordita. Silencio. Quieto en el set. Quieto en el set. ¡Gracias! ¡Grabando! Be quieto. A ver, explica qué es lo que vas a hacer primero. Vamos a hacer un mate. Ok. Original. Pero mate, ¿dónde? En la playa. Oh, en la playa. Ok, perfecto. Fuera de casa. Ok. Lo vamos a disfrutar. ¿Qué te ocupa para el buen mate? Enseña por... El buen mate usamos una bombilla de plata. ¿Enseña el original? El... Matero, el mate, la base. Uno le llaman por hongo. Ok. Aquí está la hierba. Miren. No es marihuana. Es hierba. Ok. No importa la marca. Pero el que sabe, sabe. El que no inventa. Ok. Se le pone la hierba. Pero ¿cuánto le tienes que poner? ¿Cuánta cantidad? Ahora les voy a mostrar cuánta cantidad. Anda. Así. Ok. Oh, guau. Es demasiado. No, 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 no. ¿No? Porque le pegas así. Pues le pegas aquí y le sacas el polvo. Y chiarito le dejo por todo. Y le dejas de costado acá. Ok. ¿Por qué? Porque ahora viene este proceso. Aquí hay agua a punto de ebullición, pero no ha hervido. Tiene... Las bolitas cuando lo pones en la cafetera o pava a calentar, tiene que empezar a sacar las bolitas, ahí recién lo pones. Ok. Para que no se queme la hierba. Para que no se queme la hierba con el agua. Y ahora, aquí le ponemos el agua. Un verdadero mate. Sí. Que no se ahogue. Te das cuenta que entró en la orilla que yo dejé libre. Ahora esperas a que chupe el agua la hierba. Lo dejamos tantito, un par de minutos. Que seque, o chupe la hierba. Sí, pero no del todo, porque no está toda cubierta. Es el costado. Ahora, vamos a meterle la bombilla de este mismo lado. ¿Ves cómo la voy poniendo? Así. ¿Piensas a tomar? Le volvés a poner más agua. De este lado. Y ahora a tomar. Divis, divis. ¿Qué es? ¿Un orgasmo al paladar? Sí. ¿Quién quiere ser la segunda víctima? O la primera víctima. María. ¿Va a probar mate en la playa? Sí. De toda una profesional. ¿Está amargo? Amargo natural. No, es un amargo rico. ¿Y por qué dijo que no? ¿Quién dijo eso? Tú es que es un amargo rico. A ver. Ah, mira, el experto. Vos tenés que tomarlo todo. Ah, sí. Hasta que haga ruidito. Porque ya lo mabió. Es que está caliente. ¿Cómo me lo voy a tomar todo? No, es que sí. No te quema. Ay, 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 qué rico, eh. Es de un soque. Ahí está. Miren, miren. A ver, muévelo. Ay, ay, ay. Qué bien que picaste todo. Oh, no, no, no. Yo rapidísimo. O sea, hasta dos por tres. Es para la ciática. Miren, miren. Es para la ciática. Que está enferma ya que no se puede mover. Ay, eh. Ahora sí lo tapamos con la cazuela, ¿no? Así déjale un poquito. El chile este que sobró. Este poquito. Se llama copa de todo. De todo lo que sobró. Este me dice un carasha. A ver, ¿un qué? Un carasha. Yo ahorita le echamos las tortillas encima, pero que esté caliente. Sí, miren. Un carasha. Ahí está. Ya se armó. Wow, ¿qué vamos a cenar acá en la playa en Malibú? Vamos a cenar una paella de carnes. Miren, qué rica. Ay, qué bien que picaste todo. Ay, ay, ay. Qué bien que picaste todo. No, no, no. Yo rapidísimo. O sea, eso es algo porque es para la ciática. Miren, miren. Es para la ciática que está enferma ya que no se puede mover. Espérense, espérense. Dale. La ola. Ola de regreso. De regreso la ola. A ver, no, pero por qué no se va. La ola. De regreso. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.